En este fútbol venezolano no hay equipo fácil, todos los equipos son complicados, todos los equipos se juegan a muerte y juegan a ganar. Este sábado no va a ser la excepción, también vamos a ir a ganar con esa intención que es lo que siempre hemos buscado. Todos sabemos que el Deportivo Anzótico y Sólido, de los cuales era esa defensa, ese portero, solo queda Juan Fuenmayor, que es el que queda de esa línea. Todos somos, como quien dice, nuevos y nos estamos acoplando a la posición, al grupo y creo que con la confianza que nos da el profesor, pronto nos podemos acoplar para volver a ser ese equipo sólido que siempre hemos sido. Siempre ímpetu, corazón, garras, para sacar los partidos. Como te dije, aquí no hay partidos fáciles, todos los partidos son complicados y creo que con ímpetu y punto de honor es lo más importante para sacar esos partidos adelante. Primero creo que la confianza, la confianza que me viene dando el profesor y seguirlo aprovechando de la mejor manera, eso me va a dar creo que jerarquía para para afrontar todos los partidos, ya que yo duré cinco años en el equipo y anualmente jugaba uno o dos partidos máximo. Creo que nunca tuve continuidad y ahorita la estoy teniendo gracias al profesor y creo que eso es lo que me va a dar la tranquilidad para los partidos que vienen más adelante. Ganar, siempre tenemos que enfocarnos principalmente en ganar y en la unión grupal, que siempre hemos sido muy sólido en eso, de eso parte un buen equipo, un equipo sólido y ganar, no ganar, siempre es importante ganar para la satisfacción de nuestra familia, de los seguidores que vienen domingo, domingo a los estadios, de aquellos que nos siguen, creo que eso es lo principal, ganar, mantenernos siempre en los primeros lugares porque siempre hemos sido un equipo ganador y tenemos la fe y la convicción de que este año no va a ser la diferencia. Bueno, teotico Venezuela lo ha demostrado, ¿no? Lleva tres victorias en tres encuentros, es un equipo muy sólido en todas las, en todas sus líneas, ¿no? Para ganar tres encuentros seguidos tiene que ser un equipo muy sólido, ¿no? No hay que menospreciar a nadie, a ninguno y es un equipo muy sólido, ¿no? Lo ha demostrado y pero yo creo que se le puede ganar dirigido a una cancha complicada y ellos se hacen fuerte en su cancha, ¿no? Pero se le puede ganar y vamos con ese objetivo.